Él no te mira como yo lo hago El más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga Yo me voy a encargar de que no te soñe Que sane tus heridas Los abrazos, las caricias, era algo que responde Dime cómo hago, dime, dime cómo Ay, cómo hago, dime cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si decís que no sentí nada Con mi beso, quédate encantada Sabes que no fue un error lo de la noche pasada Ey, sé que estás cansada de él En la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Baby, atrévete